Impresionante la convocatoria, impresionante y grosos los ejemplos que tenemos acá. Y vamos a tratar de aprender, aprender de su historia, de cómo la hicieron, de cómo ustedes pueden aprovechar los errores, las dificultades, para transmitirles a ellos cómo acortar el camino. Bueno, quizás empezaría por pedirles una pequeña historia a cada uno, dos minutos, de qué es su empresa. ¿Qué es su empresa? Hugo. Bueno, buen día a todos. Es impresionante ver esto de aquí, lo que decían antes, ver tanta gente joven, entusiasta, con espíritu de emprendedores, maravilloso. Bueno, yo trabajo en tres actividades. Una actividad que es la actividad química farmacéutica, donde lo que nosotros hacemos es fabricar principios activos y productos terminados, que exportamos a 120 países, 1.600 clientes, con empresas propias en 46 países. Unas actividades, una actividad agro comercial en la Argentina y una industria cultural con dos actividades. Una productora de cine, Cramer y Zingman, y una editorial Capital Intelectual. Bueno, Martín, tu caso. Gracias, Eduardo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, ahí va. Gracias, Eduardo. Estoy, como dijo Hugo, como dijo Gieber también, y todos los que vienen atrás, estoy súper emocionado de estar aquí. Creo que el count ayer eran 1.750 personas que estaban inscriptas. Súper, súper increíble poder juntar esta cantidad de emprendedores y futuros emprendedores en un solo lugar. Así que súper emocionado y súper contento de la invitación. Lo que hace Globant es dedicarse a generar oportunidades para el talento argentino en todo el mundo. Nosotros creemos que desde Tucumán, o desde Resistencia, o desde Rosario, o desde Córdoba, o desde La Plata, o de cualquiera de las ciudades en las que nosotros estamos, podemos generar oportunidades de clase mundial para crear los mejores productos de software y los mejores viajes digitales para las marcas más impresionantes, como pueden ser Google o LinkedIn o Electronic Arts, solamente para mencionar algunos. En Globant la idea es siempre trabajar muchísimo en tecnología de consumidores y estamos detrás de algunos productos que seguramente algunos conocen, como por ejemplo, levanten la mano acá, ¿quiénes juegan al FIFA? Bueno, unos cuantos. Estamos detrás de esos productos, estamos detrás de cosas como, por ejemplo, los nuevos celulares modulares que está sacando Google, que se llama Google Project Ara, se los recomiendo para aquellos que no lo vieron, que lo puedan googlear, que son unos celulares que uno va a poder diseñar qué tienen adentro, ir poniendo los módulos y ir acomodando el celular como uno lo necesite, o más batería, o más procesador, o una cámara mejor. Así que en definitiva es eso, Globant empezó en el 2002 como una idea, hace 14 años, en el 2003 la fundamos, y a lo largo de ese proceso logramos llevar a esta compañía de cuatro fundadores, como dijo Giver hoy, a más de 5.000 Globers, como nos gusta llamarnos a nosotros, y en el medio hemos logrado tratar de ser los mejores en lo que queremos hacer sacando nuestra compañía en el New York Stock Exchange y siendo la primer compañía de América Latina en el área de servicios profesionales que salió como una compañía pública en la bolsa de New York. Así que bueno, eso es un poco nuestra historia. Cuando uno escucha semejante objetivo, lo que han alcanzado 5.000, 6.000 personas y ese éxito, parece que difícil aprender o difícil usarlos como modelo cuando uno es chiquito y recién empreste y está haciendo desayunos. Pero seguramente ustedes no han sido siempre tan grandes y han tenido los mismos problemas que todos, miedos, incertidumbres. Cuéntenme cada uno en esos primeros días, en esos primeros tiempos, esos problemas de nacimiento, de crecimiento. Martín. Bueno, la verdad que era una sensación rara, ¿no? Yo acababa de... nosotros estábamos trabajando con Giver y con otros más, en una empresa y empezamos a charlar sobre esta idea de... Siempre en el área de servicios profesionales, siempre estuvimos metidos dentro de la misma industria. Por lo tanto, nosotros, Globan es una extensión de lo que veníamos haciendo desde antes. Cosa que me parece muy importante destacar, ¿no? Cuando uno empieza una compañía, cómo hace para trabajar dentro de la misma industria y dentro del mismo know-how en lo que uno ya viene haciendo anteriormente. Cosa que me parece que es importante. Pero bueno, me acuerdo que la sensación era una sensación de vértigo total, o sea, de tener un salario a no tener nada. Me acuerdo que acababa de nacer mi hijo Facundo, que tenía un año, y yo le comentaba a mi mujer y le decía, mirá, bueno, me voy a tirar a hacer esto. Entonces ella me miraba como diciendo, ¿vos estás loco? Y yo le decía, bueno, mirá, van a ser dos o tres años que voy a estar un poco ocupado. Llevo 14 todavía y no deje de estar muy ocupado. Pero yo creo que es una mezcla de sensaciones de miedo, con vértigo, con ansiedad. En todo ese proceso, yo creo que hay algo muy central en esto, que es que el argentino culturalmente ha como perdido la capacidad de entender que las grandes corporaciones que nosotros vemos y que nosotros conocemos nacen de kioscos, nacen de una idea, nacen de un garage. Es muy famoso ir al Silicon Valley a visitar el garage de Hewlett Packard, o a visitar la primer casa donde Steve Jobs hacía sus primeras computadoras. Y lo mismo pasa acá. Pero los argentinos hemos tenido como un periodo demasiado largo en el cual hemos nacido y no se han creado empresas multinacionales desde acá. Entonces entendemos que los kioscos son kioscos para siempre y que las multinacionales existen desde siempre. Y ninguna de las dos cosas es verdad. Las multinacionales nacen como kioscos y evolucionan y crecen para algún día hacer lo que se llama una multinacional. Entonces para nosotros fue muy importante la visión que teníamos en ese momento y lo que queríamos hacer. Me acuerdo que hicimos un business plan que era de una línea. Siempre piensa, pero bueno, no quiero seguir porque está Hugo que tiene más historias que yo. No, pero me parece interesante el reconocer el garage pero saber que uno no está condenado, si vale la palabra, a permanecer en ese garage. Contame, y hablaste de miedo y hablaste de angustia. ¿Algún momento donde vos no sabías si estabas para cerrar el garage o para pasar justamente a esa etapa de crecimiento? ¿Alguna decisión? ¿Alguna circunstancia? Sí, hubo miles. A ver, a ver... Contaba Gilbert, por ejemplo, que ustedes tenían un talento tucumano, ingeniero del Balseiro, que para conseguir un nuevo cliente en Inglaterra, creo que era, tuvieron que hacer uso y abuso de Osvaldo, ¿puede ser? No, no abusamos de Osvaldo, pobre Osvaldo. No, lo que hacíamos que a Osvaldo le decíamos, mira, sabía tanto Osvaldo, medalla de oro del Instituto Balseiro Tucumano, sabe tanto que, claro, en cualquier terreno donde lo pongas a jugar juega bien, en cualquier tecnología que lo hiciéramos entrevistar juega bien. Y nosotros necesitábamos gente con distintos perfiles, pero teníamos solamente a Osvaldo. Entonces decíamos, Osvaldo, cambia la voz por lo menos entre una entrevista y la otra para que no te reconozca. Bueno, pero no, se fue muy al comienzo. Pero hay muchísimas historias. Yo creo que hay una que a mí me hace todavía erizar la piel, que es, hay un ringtone muy especial, que es el ringtone que yo tenía en mi teléfono. ¿Se acuerdan que antes se usaba poner ringtone distinto, depende de quién llamaba? Un ringtone que era el ringtone de mi contador, que era el que me llamaba cuando se acababa la plata en el banco. Es el día de hoy que yo escucho ese ringtone y se me para la piel. Porque pienso que no tengo más plata en el banco. Entonces, de esos hubo muchísimos momentos. Me acuerdo otro momento en el cual Last Minute, que era uno de nuestros principales clientes, era el cliente número uno, representaba el 95% de nuestra facturación. Y resulta que estábamos buscando una ronda para hacer una inversión. Esto ya eran dos años y pico en la empresa, y estábamos buscando una ronda y hemos estado conversando con inversores, y que sí, que Last Minute, que es muy importante para nosotros, ya teníamos todos los papeles firmados después de nueve meses de discutir los términos, las cláusulas, las condiciones. Y cuando vamos a firmar el día anterior, llega una noticia así de Pierre Neuswire que decía Last Minute fue vendido a Sabre en un 100%. Y era nuestro principal cliente. Y de repente no sabíamos si ese cliente lo íbamos a seguir teniendo o no. Entonces me llamo a los inversores y me dicen, Martín, ¿vos pensás que nosotros vamos a seguir haciendo de inversión con esta noticia? Y yo digo, sí, definitivamente tienen que hacerla. No sé cómo hicimos para convencerlos, los convencimos, se invirtieron igual. Muy felices ellos. Pero momentos en los cuales vos decís, bueno, acá se acabó todo, se terminó todo, se va la inversión, se va el cliente, tenemos que empezar de nuevo. Y hay que seguir, y hay que seguir. Hugo, esas crisis de nacimiento, de kiosco, ¿cuándo tuviste momentos donde pensaste, seguiré, no seguiré? Bueno, lo sentí de que empecé. O sea, es que yo soy médico, trabajé como psiquiatra 8 años. El año 1976, en marzo, 24 de marzo, se produce el golpe de Estado en la Argentina. Yo trabajaba en un servicio maravilloso de psiquiatría que lo dirigía el profesor Goldenberg, y era vicepresidente de la Federación Argentina de Psiquiatra de la Capital Federal, y los psiquiatras en esa época eran mala palabra, y en septiembre del 76, después de que una compañera mía, Marta Brea, desapareció, me fui de la Argentina. Y llegué a España, siendo psiquiatra, fui a trabajar al Hospital Clínico de Barcelona con una beca, y estaba amargado, deprimido, abatido, ansioso con lo que pasaba en la Argentina. Y mi familia me convenció para que entre en la actividad empresaria, y entré en la actividad empresaria. ¿Era? 32 años. Siempre trabajé con mi mujer, Silvia, que tienes 4 años menor que yo, Silvia es bioquímica. Empezamos con una pequeña oficina en Barcelona, donde fuimos a vivir, teníamos dos hijos, un hijo de 5 años y otro de 3. Fuimos a vivir con Silvia allí, y alquilamos una oficina, y empezamos con un negocio comercial. Comprábamos materias primas en España, y la vendíamos con una cierta preferencia, porque mi suegro tenía un laboratorio farmacéutico, y nos compraba al principio las materias primas que yo necesitaba. Pero bueno, éramos Silvia, yo, y una secretaria. Nos pasó más o menos lo que pasó con Osvaldo. Llamaban por teléfono y decían, con control de calidad hablaba Silvia, con sector administrativo hablaba Silvia, con producción hablaba yo. Entonces era, digamos... Pero hay una cosa que si yo pudiera transmitirles, que para mí fue esencial, es transformar el miedo en acción. Es decir, siempre en nuestra vida vamos a tener dificultades y temores. Y aprender del temor, y que el temor te dé tenacidad, te dé capacidad de trabajo, te dé voluntad, te dé iniciativa, te dé imaginación, te dé ganas de superarlo realizando cosas, y mirando el futuro con optimismo, me parece... ¿Cómo? Más cerca. Ah, ok, bárbaro. Mirar el futuro con optimismo me parece que es una cosa fundamental. Yo creo que siempre en la vida empresaria, y no en la vida empresaria, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida amorosa, en la vida familiar, con nuestros hijos, con nuestros amigos, siempre nuestra vida está cursada por dificultades. Si esas dificultades te agobian y te vencen, es un problema. Si esas dificultades las podés absorber, entender, digerir, y salir para adelante con una cosa positiva, me parece que es la forma de crecer. ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que nosotros vivimos? Yo recuerdo, te contaba hoy dos, pero te voy a mencionar solo uno. Nosotros empezamos a trabajar, a medida que pasaron los años, compramos fábricas, empezamos a fabricar, nuestro primer negocio era vender principios activos, con los que se hacen los medicamentos, a las empresas genéricas europeas y americanas. El negocio genérico en el mundo, consiste que cuando sale un genérico en Estados Unidos, que sale después de que vence la patente, que dura 20 años, un producto que vende mil millones de dólares, dos mil millones de dólares, al cabo de tres meses vende cero. Entonces, el genérico es un enemigo mortal de la marca, sobre todo en países como Estados Unidos o Europa. Un día, nos empiezan a llegar acciones judiciales de distintas compañías. Nosotros que éramos muy naifes, Silvio y yo éramos científicos, muy mala estructura organizativa, nuestra administración era un poco caótica, era más desarrollar nuevos productos, imaginar nuevos productos, etcétera, etcétera. Empiezo a preocupar, me empiezo a preocupar, y tenía un amigo en Estados Unidos, un abogado, Ezequiel Camerini, que era mucho más experto que yo, al cual lo voy a ver. Y Ezequiel, trabajando, descubre que tres compañías, una compañía inglesa, una compañía canadiense, y nosotros éramos víctimas de una conspiración que se había armado, en el cual 10 compañías habían puesto 250 mil libras esterlinas, cada una para agredirnos. ¿Y la agresión en qué consistía? La agresión consistía en llenarte de juicios para que primero no los puedas soportar, porque los juicios en Estados Unidos son muy caros, y además para que tu foco de preocupación no esté en tu negocio, sino esté en ver cómo resolver esos juicios. Pero para mí fue una experiencia maravillosa, porque por primera vez en mi vida se me juntó algo que yo había olvidado cuando dejé la psiquiatría. Se me juntó el negocio con una lucha. Es decir, empecé a divertirme tratando de ver si podía vencer esos monstruos. Y la verdad es que tuvimos suerte porque ganamos todos los juicios, nos ayudaron mucha gente. Pero bueno, este es un ejemplo en el cual, la gran dificultad, en la cual tenías una amenaza de que te liquiden, no quiero contar muchas anécdotas, pero quiero decirle que esto apareció, fue tapa de la revista Fortune, ocho páginas dedicado al Financial Times, porque nos habían pinchado todos los teléfonos, nos habían infiltrado en micrófonos la compañía, nos hacían terrorismo ecológico y persecución individual de alguna de las personas. El canadiense era un tipo muy divertido, tenía muchas amigas, le metían más amigas para complicarle la vida, digamos. Es para un guión de cine, ¿cuándo vas a hacer la película? No, esa no, esa no la voy a hacer, no. Entonces fue interesante, porque esta es una dificultad en la cual me dio una energía increíble. Me sentí un ser humano que estaba, además de trabajando en una empresa, luchando por conseguir la accesibilidad de los medicamentos, porque los genéricos son mucho más económicos que los productos de marca. Y esa dificultad se transformó en un estímulo para mi vida maravilloso. De modo que esta fue la dificultad, pero que yo quiero rescatar, es como decía Martín, como la aventura que vos tuviste, la conversación con tu mujer, el trabajo con tus socios, es como la dificultad hay que transformarla, hay que encontrarle la cosa positiva, analizarla, ver cuál es el problema, y transformarla en un hecho positivo, creativo, de imaginación, de entusiasmo, de trabajo. Increíble la historia. Así tuvo la agresión de los grandes, de los malos, como decía yo, para película de cine. Cuando los pequeños empiezan a molestar a los que ya están, me imagino que recibís todo tipo de represalia. Vos tenés historias porque ustedes han crecido a ser clase mundial y debes haber pisado más de un callo a una compañía establecida. ¿Cómo fue ese desafío de pelear contra los grandes? Tenemos varias historias alrededor de eso. La última hace algunos años cuando estábamos trabajando con una empresa, una aerolínea muy importante, y el player que le vendía principalmente desarrollo de software en la conferencia de aerolínea decidió que no quería que nosotros compitiéramos y nos hicieron cualquier tipo de barra dozada, me hace acordar a lo que vos contabas en el caso tuyo, Hugo. Pero siempre existen esas situaciones. La verdad que yo rescato mucho de lo que dice Hugo, es cuando a uno le aparece un problema, que es todos los días, porque no es que le aparece un problema de vez en cuando, todos los días aparece uno distinto, hay dos posibles reacciones. O te acobardás y te tirás y te vas a tu casa, o tratás de transformarlo en una oportunidad. Y hay gente que tiene un talento muy específico para poder transformar esos riesgos en oportunidad. Entonces yo creo que a lo largo de la historia de Globan ha habido muchísimos casos en los cuales esos riesgos, o riesgos por perder gente, o riesgos por perder clientes. Me acuerdo que una vez habíamos ganado Google, nosotros fuimos la primera compañía que desarrolló software para Google afuera de Google Plex en Mountain View, California. Y habíamos ganado Google y Google nos hizo crecer muchísimo, saltamos y de nuevo Google, no era más last minute, pero ahora Google representaba 80% de nuestra facturación. y un día se levantan Sergei y Larry en la crisis del 2008 y deciden que no iban a trabajar más con ningún tipo de ayuda externa. Entonces nuestra facturación ahí pasó de ser, me acuerdo que era como un millón de dólares a nada, a 100 mil en un año. Y todo eso pasó en tres meses. Pero ese gran torpedo que fue el hecho de que Google nos dijera it's over, ahora en mayo cumplimos 10 años con Google, no quiere decir que la relación se terminó. Tuve una pausita ahí, pero seguimos y hoy seguimos creciendo. Pero ese torpedo que fue el impacto de que Google caiga, renovó las fuerzas para crecer el resto de las cuentas. Decía, bueno, ok, este es el nuevo escenario, ¿cómo hacemos para crecer con el resto de las cuentas? Y lo increíble fue que perdiendo nuestro principal cliente que representaba el 80% de la facturación, Global en ese año creció un 15, un 20% con respecto al año anterior. Increíble. Que fue entre el 2008 y el 2009. Pero eso lo hace un equipo. Y acá es donde yo quiero rescatar el otro tema. No existe un líder visionario que es el que resuelve las cosas. Existe una cultura alrededor de eso. Cuando uno es un emprendedor y decide, voy a hacer un emprendimiento, problemas van a llover. Si la cultura de tu compañía o de lo que vos estás creando no está adecuada a que vos puedas transformar esas grandes amenazas en oportunidades, entonces es una compañía mucho más débil. Yo creo que las compañías fuertes, las compañías que logran crecer, son aquellas que por cultura, por diseño, son capaces de tomar esas amenazas y convertirlas en oportunidades. También pienso que esas amenazas y esas situaciones generan grandes oportunidades para innovar. Uno piensa en generar la innovación como una especie de secta de gente que está en una especie de habitación fumando algo. Pero la innovación no es eso. La innovación, como decía Mariano, innovar es una actitud. Perdón, emprender es una actitud. Innovar también es una actitud. Innovar también es un valor. E innovar se puede hacer en cada centímetro de management que uno hace todo el tiempo, todo el día. Entonces creo que es muy importante ante esas amenazas reaccionar. Con la actitud de convertirla y con la actitud de poder innovar sobre eso. Hablaste de la importancia de la cultura. Y la cultura es como una gran palabra, mantra, que a veces es difícil definir. ¿Qué hiciste vos o en qué momento te diste cuenta de esa importancia de la cultura y qué acciones concretas tomás para construirla? ¿Cómo la hacés? ¿Cómo la armás? Bueno, lo primero para mí es entender que es una cultura. A mí me llevó muchos años de entender que era la cultura una empresa. Uno sabía que la iba haciendo, pero la verdad que nunca tuve una definición muy clara hasta que me la fabriqué yo, la definición muy clara. Y para mí la cultura de una empresa es un juego de imitación. Yo veo que haces vos, vos sos el líder de la compañía, yo veo que vos qué haces vos, yo te imito. Fácil. Hay un experimento muy interesante en el History Channel. Es una serie que se llama Brain Games. Si no la vieron, se la recomiendo. En la cual hacen un experimento sobre este tema de la imitación. Y ponen, agarran 8 personas y las meten en un consultorio médico, Hugo, y les dicen, bueno, cuando suene un pito, pip, ustedes todos se paran. Entonces los entrenan para eso y los meten adentro de una habitación. Entra una persona externa, que no había sido entrenada, suena el pito, las 8 personas se paran, y la persona se queda sentadita y mira. En el segundo pito, vuelve a sonar el pito, pip, todos se paran, la señora se vuelve a quedar sentada, pero ya mira, diciendo, epa, qué pasa, me estoy perdiendo algo acá. En el tercer pito, pip, la señora también se para. Las 8 personas esas pasan al consultorio, se van. Cuando llega el turno de sonar el pito y la señora esta estaba sola, pip, la señora se para, a pesar de que estaba sola. Y después entran 2 o 3 personas más, quienes se vuelven a parar cuando sonaba el pito. ¿Qué pasa? Lo que pasa ahí es que los seres humanos somos personas que imitamos conductas, y esas conductas que imitamos son las conductas que vemos que pasan alrededor nuestro. Y eso es la cultura de una compañía. La cultura de una compañía es un set de señales, perdón, un set de reacciones que se producen ante ciertas señales. Es decir, suena un teléfono y yo atiendo rápido, o me viene a ver un cliente y le hablo de cierta manera, o tengo que responder a una cotización y le respondo en una hora en vez de en dos días, o tengo que hablar con un empleado y lo hago de cierta manera. Entonces, para mí la cultura es una cultura de imitación, por eso es tan importante el crecimiento orgánico de esa cultura dentro de las compañías. Pero no termina ahí, sino que la cultura tiene que ser algo simple, basado en valores muy, muy cristalinos y muy fáciles de imitar. Por ejemplo, en Globa nosotros decimos, imita, innova siempre, actuar éticamente, jugar en equipo, pensar en grande, divertirse. Para nosotros son cosas que hacemos todo el tiempo. Entonces, para nosotros contagiar tenemos que tener un set de reglas simples y eso hacer que todo el mundo la entienda y que todo el mundo la pueda propagar. La importancia de identificar y fomentar con el ejemplo esos comportamientos, esos valores, es fundamental en el éxito o no de la compañía. Una de las primeras definiciones que yo escuché de cultura me la dio Herb Kelleher, que es el fundador de Southwest Airline, la línea aérea más grande del mundo y con una cultura más fuerte. Y me decía, yo usaría la misma definición para cultura que para pornografía. Estábamos arriba del escenario, dije, chao, acá perdimos. Digo, ¿cuál es esa? La reconoces cuando la ves. Sabés lo que es cuando la vivís. Y me parece como muy bueno porque hay veces identificar todas esas cosas arbitrariamente es difícil, pero en cambio cuando uno lo vive, cuando uno está convencido, la cultura multiplica resultados. ¿Cuál fue tu experiencia, Hugo, con la cultura? Primero, compartís que es un elemento esencial en el éxito de una compañía y si es así, ¿cómo la armaste a tu cultura? Porque no está en los libros de negocios, en la administración de empresas no se estudia cultura. No, yo creo que es fundamental. Hay algo que quería comentar previamente. Me quedé pensando en lo que decía Martín. El otro día estaba hablando con un amigo mío que trabaja en educación y me decía que hoy la buena educación se define del siguiente modo. Hace años, educar era aprender. Que vos ibas y el objetivo del instituto educativo era que te enseñe. Hubo un paso más adelante que era no solo aprender, sino transformar el conocimiento en acción. Es decir, te decían cómo aplicás tu conocimiento. Pero hoy hay otro paso más importante todavía que es preparar a la gente para la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Prepararla para lo nuevo. Prepararla para innovación. Para que no te quedes con lo que estás haciendo sino que tengas los ojos abiertos para lo nuevo que viene. Esto que comentábamos de transformar las dificultades en un nuevo asset que vos tengas. Me parece que en general si nuestro sistema educativo y nuestras empresas están preparadas para la incertidumbre además del conocimiento que tenemos va a ser un paso importante adelante para el desarrollo de nuestras compañías. En relación a la cultura a mí me encanta lo que contaste Martín. Me gusta mucho lo que decías en relación a cómo la cultura está relacionada con la imitación digamos. cómo los actos espontáneos y mecánicos que tiene una compañía transmiten al conjunto de la gente que trabaja en la compañía y definías algunos valores que yo comparto. Diría lo siguiente algunas cosas además de las que dijo Martín de las cuales yo creo que sintetizan muy bien todo lo que pienso. Hay algo que para nosotros fue muy importante que es ser y parecer tiene que ser lo mismo. Hay compañías en las cuales vos decís hay que ser de un modo y la gente que trabaja con vos se da cuenta que vos sos distinto. Eso pasa en la vida con tus hijos. Tus hijos es el espejo más cruel que tenés de tu vida. Si vos le decís tenés que ser de un modo y vos sos de otro modo es dramático digamos. Entonces me parece que ser y parecer tiene que ser muy importante. El segundo tema que para mí siempre fue muy importante es un programa de reinversión permanente. Es decir las empresas en las cuales te encontrás con empresarios ricos y empresas pobres tienen un destino trágico. Yo creo que está bien que el empresario quiera vivir bien pero es indispensable que la reinversión sea fundamental. El otro tema importantísimo es el recurso humano cómo vos gestionás el recurso humano y cómo gestionás tu empresa. Nosotros siempre hemos trabajado con un concepto en el cual evalábamos por resultados no por el control diario de la acción de cada uno y una delegación muy importante de responsabilidades. Cuando nuestro caso hoy es inevitable hacerlo así teniendo no sé dónde vamos a tener en el mundo no sé 70, 80 compañías es difícil no delegar por responsabilidades pero siempre fue así. Y el otro tema es que la persona que trabaja en la compañía además de sentirse responsable de lo que hace tiene que participar económicamente del resultado de la gestión de la compañía. Es decir, tiene que haber una retribución fija y una retribución variable donde la retribución variable exprese el trabajo que esa persona ha hecho para la compañía. Te diría que además de lo que dijo Martín ser global ser internacional me parece que estos son los temas que puntualizaría como un complemento solo de lo muy bien que ya definió Martín. Si sintetizo un poco el núcleo de la conversación que hemos tenido vemos que estas grandes compañías exitosas internacionalmente arrancaron como kiosco pero con una visión de querer ser clase mundial que todos hacían de todo pero que seguían insistiendo que las dificultades fueron infinitas y transformar el miedo en energía en voluntad la importancia de la cultura la cultura como el ejemplo ser y parecer ser lo que sos y poder darle a ese recurso humano a ese talento humano prioridad participación en el resultado y mucho desafío si yo veo todo lo que han hecho diría ustedes son superhombres pero al final quizás son tan iguales o talentosos que muchísima de la gente que está aquí ¿qué característica humana una de cada uno de ustedes tienen que creen que está a la base de esto que han sabido construir algo sencillo por ahí no son los más inteligentes de la promoción pero han sido o persistentes o curiosos alguna característica con la cual cada una de estas mil setecientas cincuenta personas puedan ser identificados Martín me liquidaste bueno no a ver yo creo que hay no puedo decir una yo creo que hay distintas cosas son como ortogonales entre sí no no se puede representar la una con la otra una con la otra yo creo que una de ellas es la persistencia la persistencia y el foco uno cuando emprende tiene muchísimos caminos para distraerse muchísimas formas de decir este negocio nuevo es mejor que el anterior muchísimas formas de decir uy que bueno que está esto dejemos transformemos todo y olvidémonos de lo que estábamos haciendo infinitas es ahí donde tiene que aparecer el emprendedor y tiene que decir bueno a pesar de que puede ser que todo esto esté muy bueno yo voy a seguir insistiendo en lo que hago porque sé que esto lo hago bien y porque sé que esto es un negocio que yo entiendo y eso para mí es súper importante la segunda cosa que yo diría es equipo para mí armar el equipo es absolutamente central la capacidad de delegar aprender a delegar aprender a que uno no sabe ni puede y en mi caso quiere hacer un montón de cosas saber que uno se tiene que rodear y complementar no de los que son sus más amigos o sí si tiene suerte como tuve yo pero rodear y complementar de gente que sea totalmente distinto a uno en la cual uno sepa vender pero el otro sabe producir pero el otro sabe organizar un proyecto para mí eso es la segunda clave y la tercera sería innovar continuamente que está demasiado trillada la palabra che innovemos y bueno para mí la innovación es algo que se da en cada día en cada segundo innovemos también en la forma en la que pensamos nuestra compañía cuando vos pensás una compañía para mí el secreto nuestro fue decir cuesta lo mismo pensar en chico que en grande exige la misma cantidad de de processing power acá arriba de capacidad de procesamiento pero los resultados son totalmente distintos cuando uno empieza a pensar en grande empezás a tomar decisiones que están asociadas con esa forma de pensamiento y que están disociadas de pensar en chico y déjame darte un ejemplo con esto no quiero dejarlo en lo teórico quiero ir a un ejemplo práctico cuando vos estás pensando en armar una compañía en el largo plazo y estás pensando en grande y estás diciendo quiero ser global desde la argentina a lo cual invito a las 1700 personas que están acá a desafiar eso se puede ser global desde la argentina se pueden hacer cosas desde la argentina hoy el mercado está totalmente globalizado el acceso a la información es totalmente plana se pueden hacer cosas globales pero cuando uno piensa en forma global empieza a tomar decisiones que están asociadas con eso entonces doy ejemplos el emprendedor que piensa en chico y que está y que tiene su lifestyle business lo que hace es como decía Hugo recién agarra y todos los años se lleva lo que la compañía produce y se lo lleva para su bolsillo paga el country su método de vida sus escuelas privadas etc el emprendedor que está pensando en grande jamás sacaría esa plata sino que la volvería a reinvertir una y otra vez en su propio negocio ¿en qué? en management en armar equipos en armar procesos en escalar en entender mejor mi mercado en ir a visitar mercados afuera en decir no me quedo acá en Tucumán o en Buenos Aires o en la Argentina me voy a Miami me voy a Europa me voy a donde sea entonces yo creo yo sintetizaría las habilidades como esas tres tener foco poder armar equipos y pensar en grande y poder pensar globalmente lo cual también está asociado con elegir mercados que sean realmente masivos yo creo que Hugo cuando empezó su empresa eligió un mercado masivo que era el mercado de la salud y la producción de genéricos de la misma manera que nosotros elegimos un mercado masivo que es la producción de tecnología y de software a nivel global en un área que está realmente explotando entonces nosotros como emprendedores tenemos la misión de decir voy a elegir el mercado que sea más grande posible para mi potencial empresa perdón espectacular Hugo mira varias cosas voy a contar algunas anécdotas para resumir mi pensamiento cuando empecé a trabajar tuve la suerte de conocer un argentino que negociaba en petróleo que vivía en Brasil que se llamaba Blackier no como el Blackier que se escribe acá sino con K y B corta entonces el tipo me dijo una sola cosa me dijo mira Hugo yo compro y vendo petróleo la única diferencia entre lo que hago y lo que hace un quiosquero es que el quiosquero vende golosinas y yo vendo petróleo lo que yo hago es que el quiosquero vende golosinas él compra y vende y yo compro y vendo petróleo es el producto el segundo tema importante es el nicho es decir el segundo tema importante es cómo te encontrás algo que te diferencie de los demás el empresario tiene dos funciones o tiene la capacidad de hacer algo que el otro no hace o la capacidad de hacer algo mejor de lo que el otro está haciendo entonces una es el nicho y la otra que si vas a productos masivos tenés que tener una gran eficiencia productiva yo aprendí muchísimo en una época nosotros teníamos todo el negocio de golosinas vendíamos los chicles Adam los caramelos Holtz los chicles Ubaloo y vos tenías que aprender a ganar dinero vendiendo algo que valía un centavo que era lo que valía un caramelo entonces en ese sector la eficiencia productiva es muy importante el tercer tema que yo digamos trato de meter para mí mismo y lo trato de transmitir a todos es que todos nacemos desnudos y morimos desnudos todos nacemos desnudos mucha diferencia entre todos nosotros no hay prácticamente no hay ninguna eso significa que tenés que ubicarte en que ser un tipo modesto tenés que ubicarte en que somos todos muy iguales y muy parecidos y que la vida te dio la fortuna de tener más suerte que otros que muchas veces son más capaces y más trabajadores que vos y la última cosa que diría es yo tengo dos últimas cosas tengo un hijo que es físico que hace neurociencia que acaba de escribir un libro que se llama La vida secreta de la mente y cuenta en una parte de su libro que no es cierto que uno a la edad adulta no pueda aprender un idioma como la puede aprender un chico chiquito cuando aprende su idioma pero para hacer eso lo que necesitas es trabajar mucho es decir el trabajar intensamente es otro valor y finalmente vos sabés que yo produje Relatos Salvajes la película más exitosa de la historia del cine argentino y cuando la produje la cosa más importante que tiene Relatos Salvajes es que trata sobre el descontrol de los seres humanos sobre la locura de los seres humanos y para esto hay que ser un poco loco es decir hay que romper las normas hay que romper los códigos hay que volver de la locura pero hay que ir a la locura y para mí esa locura empresaria ese espíritu soñador fantasioso de emprendimiento es otro valor esencial con ese mensaje hay que romper los códigos y ser un poco locos despidamos a Hugo y a Martín ejemplos de esa buenísimo